Yo tenía ciertas expectativas, yo participé en alguna reunión de ministros en el interior en la primera etapa entre el 2005 y el 2009, porque estaba en el Ministerio de Transporte y Biblios Públicos, en la Dirección Nacional de Arquitectura, y realmente me pareció que fue un muy buen gabinete, me parece que además fue muy bien recibido por la gente de Maldonado, increíblemente nosotros hemos tenido, ya hemos hecho como 8 entrevistas y tenemos todavía más en vivienda, y tengo el sector de medio ambiente y ordenamiento territorial y agua, que también están simultáneamente recibiendo personas. O sea, está el gabinete del Ministerio, está entero acá, lo que ha sido una buena medida porque así se tienen respuestas rápidas sobre los distintos temas. Nos hemos comprometido a resolver algunas o a buscarle solución a algunos temas puntuales y personales, y creo que eso está marchando bien. Los planes de vivienda para Maldonado están inscritos en los planes de vivienda para todo el país, ¿verdad? Maldonado es un caso muy especial, su tierra es, el suelo es caro, por tanto a veces resulta muy difícil, pero el trabajo con la Intendencia de Maldonado ha sido muy bueno por lo que yo he visto en este último periodo, o sea, en todos los planes que están en marcha. Hay muchísimas viviendas de construcción, hay cooperativas, muchas cooperativas que ya están construyendo y otras que están, digamos, en plenas etapas de transición y de completar sus trámites. Y yo creo que en cuanto a vivienda es fundamental. Y el otro gran tema que tiene Maldonado, que implica nuestro Ministerio, es el ordenamiento territorial, que también existe gran relacionamiento de convenios, etc., entre el Ministerio y la Intendencia. Y después el tema de la Laguna del Sauce, o sea, el tema de la posible contaminación, estamos trabajando muy cerca de Oce para lograr que el tema del agua no sea un problema por unos cuantos años por delante para la población, o sea, porque la Laguna del Sauce es para todo el conglomerado, Maldonado, San Carlos, Piriabo, etc., como es el Santa Lucía para el área metropolitana de Montevideo. Entonces, es nuestra intención que a través de la comisión que funciona y que ya estamos, esta nueva administración también ya le está poniendo especial énfasis en trabajos que ya se vienen haciendo desde el 2010 para la preservación del agua potable para todo el área metropolitana.